yo creo que de aquí nos vamos a pasar aquí quizás va a tocar y mira el resto ya está viendo dicen ahora sí papá me van a dejar solo a mí como el mero mero pues sí eso sí está rebelde y nunca lo había visto bravo yo y eso la citó creemos que no lo va a cortar lo que le va a pasar porque si no no nos compliquemos aquí también se puede muy rebelde con un levantón giovanni va a ser difunto no es como tres metros creo yo y ya enojado puede reventarlo por eso y tiene fuerza chico 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 que el palo lo hubiera arrancado y en este clip se va está más cerca la luna hoy es que chico no sabe no 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 tiene experiencia en esto vaya no le decimos entonces para que le lo mande a la luna el eclipse antes una patada no 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 pero cosas de la vida como el palo como un balazo para qué está bueno el cráneo de la cabeza de este toro para disecar la lástima que los cabos acción 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 no tiene miedo no tengan miedo que lo sueltan la riega corran corran que está mal y como un animal loco y no julio va corriendo julio yo te quiero ir corriendo con zapata cuica mamá aquí no se pueden dormir en ningún momento y ahí levantadito te voy a hacer miren cómo cambia la naturaleza de un animal va el mansito mansito pero ya cuando siente que está está siendo atacado es que él va a atacar le va a defender si es zafa yo creo que no van a poder ni siquiera matarlo cómo no si ya me debe lo más real qué cosa tengo tienes pistola pues entonces a ver me recuerda al búfalo que vimos hasta peor porque tiene más fuerza que bueno los búfalos tienen fuerza si se revientan los lazos de ahí solo hay dos lazos llaves pero uno se lo llevó lo que hacen ahí en la frontera es que hay una manga oiga tico está fuerte no sabía tico lo que venía eso que era como un caballo y al cansancio y también los tocados no es que él es mansito pero y qué estás haciendo ahí pues diablito ya 28 ha hecho ya ha hecho corran 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 y lo corren y lo que se alcanza giovanni o corren y los chistes corran ustedes corran y lo corre puro viejo y lo y 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 ya está bajo control venganse hombre la monada ya venía para la foto hoy se acerca julio pajarito gracias por todo pajarito y gracias también por todos estos meses de alimento que nos vas a regalar sí por eso si animal salvaje es una cosa animal silvestre diferente a nivel animal doméstico entendés la diferencia si ya vemos que vida es vida vida es vida tenés razón pero estamos hablando de acabar con nuestra fauna tanto sentimiento sabe habita cómo se debe sentir él se debe sentir como cuando a usted están asfixiando así como la mona cuando la garra que no puede respirar yo lo entiendo lo voy a controlar pero ellos los a la mona la salvamos y en cambio ella no se puede pues sí bueno vamos a comer carne ahorita en la salida de invierno también gordito los animales y que no la pueden comer diablo que no la pueden comer diablo que le busca un montón de hombres y comida es comida usted cree que los matadores no han recibido golpes así de enfermos y bueno todas las viejas pero pero extraño porque se está ahorcando y tiene la mirada perdida y en este momento no estoy en el lugar donde está venime 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 si no me mando un audio por ahí explicándome y y y y y si lo vamos a ver nosotros y